La iniciativa del gobierno federal de adelantar un tercio de aguinaldo a los trabajadores para que aprovechen un fin de semana de grandes ofertas no fue bien vista por dirigentes sindicales, quienes argumentan que la reactivación de la economía requiere de acciones más contundentes. Creo que esa no es una medida quizás muy positiva, porque no resuelve el problema de fondo que tenemos los mexicanos. Para que haya realmente una reactivación de la economía tiene que haber mejores salarios y por supuesto tener mejores salarios el trabajador va a tener mejor capacidad de pago y como consecuencia por supuesto que va a haber mejor consumo. El representante de la CROC en el municipio de Benito Juárez, Martiniano Maldonado, advirtió que los trabajadores que saldrán más afectados serán los que perciben menor propina, además de que la cuesta de enero les resultará más difícil. El trabajador pues también consume por supuesto de acuerdo a sus propias necesidades, pero muchas veces hay endeudamiento y lo vemos y lo llegamos a observar porque nos cuenta que nosotros tenemos una caja de ahorro préstamo, ¿verdad? Y es ahí donde se viene reflejando que los mayores préstamos muchas veces se dan tanto en temporada baja como en la época también de diciembre por el asunto que tenemos del mayor consumismo de ese mes. En entrevista aparte, el secretario de la CTM en la entidad, Isidro Santa María Casanova, se pronunció en contra de la iniciativa, sobre todo porque mientras que los sindicatos recomiendan a los trabajadores el ahorro, el gobierno federal los induce, incluso coacciona, a gastar sus escasos recursos. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez.